En la teología de nuestra Iglesia Católica hay distintas áreas de estudio. Por ejemplo, el conocimiento de la Biblia es indispensable para todo aquel que quiera profundizar en nuestra fe. Así que la Sagrada Escritura es una parte muy importante de los estudios teológicos que, por ejemplo, hemos de realizar los sacerdotes. Pero además de la Biblia, también es necesario tomar grandes temas en donde se concentra el mensaje de la fe. Y entre esos grandes temas, por supuesto, está todo lo que podemos decir válidamente sobre la persona de Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Qué es exactamente lo que Cristo quiere traer a nuestra vida? Esto es lo que se estudia en algunos tratados de teología llamados precisamente Cristología y Soteriología. La Soteriología es la parte de la teología que estudia la salvación. ¿Qué significa ser salvados? ¿Qué significa que Cristo nos haya salvado? Este es el tema central de la Soteriología, porque Soter en griego quiere decir salvador. Pero además está la Cristología y la Cristología se concentra un poco más en el ser mismo de Cristo. ¿Quién es Cristo? Nosotros como creyentes tenemos que afirmar quién es Cristo. Se trata de un ángel con apariencia humana, se trata simplemente de un profeta, un profeta que murió y tal vez su cadáver quedó por ahí, como el cadáver de Jeremías o como el cadáver de Moisés. ¿Quién es Cristo? Esa es la pregunta a la que apunta esa parte tan importante de la teología que llamamos la Cristología. Otras áreas de la teología son, por ejemplo, la Mariología, que por supuesto va a mirar quién es la Virgen María y su lugar en el plan de salvación. O vamos a encontrar también una materia muy importante que se llama Misterio de Dios, donde se van a examinar cuestiones muy profundas sobre la Trinidad, sobre los atributos de Dios y cosas parecidas. Además de eso, una buena preparación teológica tiene toda un área moral que es bastante amplia. Ahí hay que ver qué significa vivir en cristiano. Pero no nos extendamos más en eso y volvamos al punto central que nos interesa hoy, la Cristología. Y nos interesa porque el texto del capítulo quinto de San Juan, que ha aparecido en el Evangelio, es un texto muy importante para la Cristología. Sucede que estos capítulos, quinto, después el séptimo de San Juan y algunos otros, nos presentan diálogos polémicos de nuestro Señor Jesucristo con las autoridades judías. La razón por la que esos diálogos nos interesan tanto es porque en ellos, en esa clase de disputas, encontramos afirmaciones fundamentales sobre Cristo. Yo quiero destacar, por ejemplo, tres del día de hoy, tres que aparecen en el Evangelio de hoy. Mira, Cristo aparece en primer lugar como el enviado del Padre. En segundo lugar, como el que está unido al Padre. Y en tercer lugar, como el que ejerce la autoridad del Padre. Esos tres, esos tres modos preciosos, esas tres afirmaciones valiosísimas, son esenciales para la Cristología. Cristo, el enviado del Padre. Y por eso dice en el pasaje de hoy, no se puede despreciar al enviado del Padre sin despreciar al Padre que lo envió. Cristo está unido al Padre, es la segunda afirmación, porque dice Él, yo no hago nada por mi cuenta, sino que lo que yo veo hacer, eso hago. Esa dependencia absoluta, esa unión perfectísima entre el Hijo y el Padre, no se ha roto por el hecho de la encarnación. De manera que la encarnación no es el desgajarse del Hijo del misterio trinitario, sino más bien es algo así como una puerta de entrada de la creación y de la historia nuestra en el seno de la Trinidad. Porque Cristo no se separa del Padre. Imagínate la profundidad que tienen estas afirmaciones, que no son mías, por supuesto, sino que vienen de la Sagrada Escritura. Y en tercer lugar, Cristo es aquel que ejerce la autoridad del Padre. Dice Cristo, el Padre no juzga, ha dado al Hijo todo juicio. Demos gracias a Dios por la profundidad de estas frases. Demos gracias a Dios que nos concede conocer un poco más de quién es nuestro Divino Salvador y acogiéndolo a Él y bendiciendo su nombre, caminemos en su presencia para llegar a su reino.